Hola, ¿cómo están? Quiero muy rápidamente mostrarles este software se llama Audio Movers es un software que transmite audio de alta calidad vía internet lo cual es muy conveniente si estamos trabajando lo que es audio profesional es realmente muy sencillo de utilizar está aquí en la página de AudioMovers.com se descarga, tiene una semana gratis se paga un servicio de suscripción que es bastante accesible son 10 dólares por mes si nos dedicamos al audio pues realmente no es una suscripción que sea muy cara no se autorrenueva quiere decir que se contrata y una vez que se acaba, se termina ya no nos vuelven a cobrar a menos de que volvamos a comprar a contratar un mes más entonces también es muy conveniente porque en el momento en el que ya no querremos usarlo dejamos que pasen los días y listo hay que hacer una cuenta y ahí está la cuenta la cuenta se hace justamente para poder activarlo como un plugin entonces vamos a ver es bien fácil de utilizarlo vamos a probarlo con Pro Tools aquí tengo mi sección de Pro Tools voy a abrir la ventana de mezcla y si yo lo que quiero enviar es alguno de los canales o bien mi mezcla final master porque se la quiero mostrar a un cliente se lo puedo poner aquí como inserción aparece con el nombre de ListenTo y también tiene uno que es un receiver vamos primero a ponerlo como transmisor ListenTo y se abre esto aquí es donde vamos a poner nuestro usuario nuestra contraseña hacemos un login y ya estamos logueados y aquí está para iniciar la transmisión ahora una cosa que es muy interesante es que podemos nosotros mandar nuestro sonido hacia un navegador de internet entonces nuestros clientes o a la gente que le estamos mostrando el audio no necesita tener un DAW ni un equipo especial de audio simplemente pegamos aquí la dirección aquí le dimos para copiarla pegamos la dirección y en cuanto le digamos comenzar transmisión se empieza a escuchar por aquí entonces está súper bien porque y bueno de esta manera podemos tener entonces audio de alta calidad transmitido vía internet lo cual es muy muy bueno entonces es una alternativa que si les recomendamos viene en versión para Pro Tools Audio Units y viene en versión BS3 para todos los demás DAW que tienen alta compatibilidad con BS3 de que los demás es nada dentro a a Gracias.